En primer lugar, que para mí, lo estoy escuchando en muchas tertulias y creo que es muy importante, cuando hablamos de la nueva división que va a haber en la izquierda, es verdad que cuando hay varios partidos y no alcanzas el mínimo establecido, que es el 5%, pues sí que es verdad que se pierden unos votos, como en su momento pasó con Izquierda Unida. Bueno, pero el hecho de que aparezca un nuevo partido no tiene por qué directamente fragmentación, o sea, la fragmentación de la izquierda no tiene por qué ser un problema. Si todos alcanzan el 5%, la suma es la misma. De verdad, en el ámbito regional y local, sí. Otra cosa es a nivel nacional, porque ahí estamos hablando de las circunstricciones, que es distinto. Hablamos de Madrid. Ya, por eso te estoy diciendo que en Madrid, el hecho de que aparezca un tercer partido de izquierda, o en la izquierda, no supondría un problema o ese abaracle para ser tan continuo desde la derecha. La derecha tiene que seguir mirando que las estadísticas, sobre todo el Partido Popular, que las estadísticas están dando otros partidos con muchos mejores posicionamientos. Ya, ya, ya. Lo hemos visto en la Junta de Andalucía. Que estéis haciendo campaña y que además estéis trabajando... Hemos visto todas las encuestas. Me parece muy bien. Yo creo que eso, que el PP no se tiene que olvidar también de esa situación. Eso, por un lado. La situación... Podemos, como partido, como organización política, está sufriendo las consecuencias de las decisiones que tomó en un pasado. Podemos decidió aparecer en el ámbito político para las elecciones europeas. Sabemos cómo funciona, es mucho más fácil conseguir los votos, circuncrición única, todos los votos valen iguales. Y consiguió sus resultados. Dijo que a las locales no se presentaba. Dijo que no se presentaba. Luego, al mismo tiempo, tampoco fue contundido porque permitió que determinadas marcas, o grupúsculos, o candidaturas se presentasen sin ser Podemos, pero con su cierto apoyo, con sus reticencias. Y de aquellos polvos... Él luego dijo que todo era Podemos. Todo era Podemos. Y ha resultado que no era tan cierto. Ahora, claro, una vez, cuando la primera vez que te presentas a unas elecciones, a lo mejor es verdad que puedes requerir más, en mayor medida, una estructura de partido político sobre la que apoyarte, sobre todo a nivel de financiación. Pero una vez que se ha dado el paso, pues qué ha hecho Carmena, qué ha hecho Ado Colau. Pues aprovechar el resultado de las elecciones que en aquel momento le permitieron a ellos libremente sin depender de ningún partido político.